Hola hijos de Cardasef, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? El otro día vi el anuncio de la lotería de navidad de este año, aquí en España. Les dejo el enlace aquí abajo, en todos los lados, para que lo puedan ver. El caso es que va sobre un extraterrestre que llega a la Tierra y toma forma de una chica. ¡Ah, chica! Muy guapa, por cierto. Y le ocurre una historia, pues, con un terrícola. Lo curioso del caso es que hace un día, ayer, recibí un vídeo por WhatsApp de un avistamiento ovni en Madrid. Una cosa bastante rara. Así que me he lanzado a responder este tipo de preguntas. ¿Realmente existen los extraterrestres? ¿Están ahí fuera? ¿Nos están observando? Uno mira al cielo y es lógico preguntarse, ¿hay alguien ahí fuera? Es algo que llevamos haciendo desde siempre, desde que el hombre es hombre. Pensar que haya vida en la Luna o en Marte es algo que ha sido común a lo largo de la historia. Eso es algo que ha estado siempre aquí, en nuestro coco. Muy en especial cuando empezamos a usar la tecnología para observar los planetas y los astros. Cuando se observó por primera vez con telescopios más avanzados el planeta rojo, se pensaba que estaba recorrida por canales artificiales. Incluso el mismo Nikola Tesla afirmó haber recibido un mensaje desde Marte. Tenemos la señal wow, la paradoja de Fermi, el proyecto SETI y tantas y tantas referencias en la cultura popular como ALF, Superman o E.T. Y desde luego que miles de historias de avistamientos ovnis de Áreas 51 y todos esos líos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Posible la vida extraterrestre? Vamos a mirar todo esto con los ojos de la ciencia. La verdad es que no parece nada fácil. Con modernos equipos de exploración del espacio ya podemos descartar al 100% la existencia de seres inteligentes en nuestro sistema solar. Ni la Luna, ni Marte, ni en ningún otro rincón del sistema solar parece haber vida inteligente. Pero, ¿y en el resto de la galaxia? ¿Y en otras galaxias? El problema es, mi querido amigo curioso, que las distancias en el universo son muy, muy grandes. La estrella más cercana a nosotros, después del Sol, está a 4 años luz, es decir, unos 9 millones de kilómetros de distancia. Tardaríamos varios cientos de miles de años en llegar con la tecnología actual. Y eso, la más cercana. La Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Y la galaxia más cercana a nosotros, Andrómeda, está a 2 millones de años luz. Es decir, el universo es muy, muy, muy grande, inconcebiblemente inmenso, y nosotros muy pequeños. Así que es difícil imaginar una forma en que pueden venir a visitarnos, algo que pueda ser razonable. Pero no se pierde la esperanza. Hay algo así como 100.000 millones de galaxias en el universo, y cada una de estas galaxias puede tener 100.000 millones de estrellas como el Sol. Así que se pueden imaginar la cantidad de mundos, planetas, que puede haber por ahí fuera, por descubrir. Planetas de todo tipo. Se estima que hay algo así como 100 planetas habitables por cada grano de arena en la Tierra. Pero es más, hay que recordar que el universo es muy viejo, 13.800 millones de años. Y nosotros, los seres humanos, acabamos de llegar. La historia de las civilizaciones se resume en tan solo 3.000 años. La tecnología moderna en unos 300 años, y no hace ni 40 años que tenemos dispositivos suficientes para poder escuchar los mensajes del espacio. Así que uno se pregunta, ¿cómo será la humanidad dentro de 200 años? ¿De 2.000, 3.000 años? Imagínate dentro de 300.000 años, o 4 millones de años, cómo puede ser nuestra civilización, la humana. ¿Cómo hablaremos? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo serán nuestras ciudades, nuestros días? La realidad es que no podemos ni imaginar. Bien, pues ahora piensa que puede haber por ahí civilizaciones que nos lleven 2.000 millones de años de ventaja. Eso es mucho, muchísimo tiempo. El tiempo suficiente para evolucionar de una forma que ni siquiera podemos imaginar. ¿Cómo pensarán? ¿Cómo se comunicarán? ¿En qué se habrán transformado? Así que sí, puede que haya vida más allá de la Tierra. Y sí, puede que sean tan avanzados que cosas como manipular la gravedad, o viajar libremente por la galaxia, sean tan corrientes como para nosotros abrir el grifo. Incluso la forma en que se comuniquen, o el aspecto que tengan, sean cosas que nosotros no podemos ni conceptualizar. Hablamos de civilizaciones tan avanzadas que podrían vernos a nosotros como nosotros vemos a un hormiguero. Pues sí, escuchamos señales de radio del espacio, tomamos fotos al cielo nocturno. Pero, ¿y si no se comunican de la forma en que nosotros lo hacemos, o no tienen el aspecto que nosotros esperamos? Por lo tanto, el tema de la vida extraterrestre es algo que no es ajeno para nada a la ciencia. En absoluto. El físico Nikolai Kardashev realizó una clasificación para medir el grado de avance tecnológico de una civilización. Es lo que se conoce como la escala Kardashev. Civilización tipo 1, o de tipo planetario. Controla los recursos y condiciones de todo su planeta, hasta el punto de cambiar cosas como el clima o el tiempo. Civilización de tipo 2, o estelar. El control de la civilización abarca incluso el de su estrella, aprovecha toda la energía que esta estrella produce. Civilización de tipo 3, o galáctica. Los tentáculos de esta civilización ya se han esparcido por toda la galaxia a la que pertenece. Habría que imaginar una colonización progresiva con robots autorreplicables. Pues sí, ni más ni menos, la civilización humana estaría más o menos en torno al 0.7. Pues parece que ya estamos preparados para hablar de avistamientos y demás cosas. De ovnis. Se han documentado decenas de miles de avistamientos en los últimos 100 años. Muchos de ellos recogidos en un proyecto americano, el proyecto Blue Book. La verdad es que la mayor parte de estos avistamientos se pueden explicar por medio de fenómenos naturales, anomalías atmosféricas, aviones o incluso fraude. Más contundente que todo esto, es que no haya ninguna prueba física de estas visitas. Más allá de vídeos mal grabados. ¿Por qué siempre se le aparece el ovni al tipo que tiene la peor cámara de todo el pueblo? ¿Y qué tiembla el pulso? ¿Por qué? No hay muestras de ADN o lo que sea alienígeno, ni muestras de su tecnología avanzada, ni ninguna otra prueba física a la que agarrarse para creerse esta historia de los ovnis. Pero por encima de todo, a ver, ¿van a viajar durante miles de años desde un lugar recógnito del universo, pasar por encima de Galicia y no bajarse ni siquiera a tomarse un carajillo? ¿Un pulpo a feira? ¿Unos chocos? ¿Un albariño? A día de hoy no se tiene ninguna prueba confiable de la existencia de vida extraterrestre, ni menos aún que hayan venido aquí a la Tierra a visitarnos. Mi opinión, y por lo visto hasta ahora, yo no me lo creo mucho. Todas esas imágenes, esas fotos... Ahora sí, también es cierto que es imposible descartar la existencia de estos extraterrestres, incluso estas hipotéticas visitas. La realidad es que seguimos siendo una civilización muy joven, con mucha curiosidad y mirando siempre hacia afuera con la ilusión de que algún día a lo mejor podamos entrar en contacto con una civilización alienígena. La verdad es que es un tema que la ciencia sigue desde muy cerca, con muchísimo interés. Y es que, ¿qué no podríamos aprender de un supuesto contacto con una civilización extraterrestre súper avanzada? ¿Se imaginan todo lo que podríamos aprender desde el punto de vista científico, tecnológico, incluso culturalmente? ¿Cuál es su música, su arte, sus referentes literarios o sus historias? ¿Jugarán a la lotería de Navidad? ¿Tendrán también realities? ¿Verán el vestido dorado o azul y negro o como sea? Que yo sigo preguntándomelo, ¿es azul y negro? ¿Dorado? ¿Dorado y blanco o azul y negro? Pues esto ha sido todo por hoy. Me despido sin más recordándoles que pueden hacerse con mis dos libros, Inteligencia Física y El Bosón de Higgs. No te va a hacer la cama en cualquier parte del mundo. Dos libros súper entretenidos para aprender ciencia de forma fácil y para toda la familia. Y además un regalo estupendo para Navidad. Así que si no tienes claro qué regalar a tu familia, a tu novio, a tu perro, pues El Bosón de Higgs no te va a hacer la cama de Inteligencia Física. Vas a acertar. Y que me pueden seguir en mis redes sociales donde recibo sugerencias y cuestiones de todo tipo. En Ha Santaolaya. Ha Santaolaya. Nos vemos en el próximo vídeo.